Y esa agenda en muchos aspectos está paralizada, el problema agrario, el problema de tierras, la reforma política no ha salido, tenemos problemas serios en la participación y alguna de esas agendas habría posibilidades más a fondo al mismo proceso con el ELN. Indudablemente no hay el entusiasmo, no queda el vigor, la fuerza para seguir impulsando iniciativas de paz y sobre todo con lo que usted empezó hablando ahora, que ya vamos a ver unas macartizaciones serias a quienes impulsan los acuerdos de paz o a quienes dicen que hay que continuar de todas formas abriendo puertas al diálogo con el ELN. ¿Usted me le quiere explicar a los clientes qué quiso así con la palabra de macart? Macartizar, señalar inadecuadamente a una persona de algo que no lo es. Estigmatizar. Estigmatizar. Entonces, me parece que esa situación es preocupante. El ELN no midió las consecuencias del momento político, era el peor momento político para hacer eso. Era mejor haber logrado romper los acuerdos, no terminamos los acuerdos, culmina la agenda y pide que se cumpla el protocolo para ellos salir de Cuba, pero no hacer el acto. Y haciendo el acto terrorista hasta el protocolo corre riesgo. Un protocolo que está por encima de las decisiones de un gobierno, porque compromete al Estado. Y mire, el gobierno dice que no cumple el protocolo. O sea que ahí vamos a tener problemas serios en confianza para una posible eventual negociación más hacia adelante.